A una mujer le perdono todo, que siga con esa mujer es diferente. Dicen por allí que un clavo saca otro clavo, y tal parece que este refrán lo está poniendo en práctica Cristian Nodal, quien justamente fue visto recientemente en su llegada al aeropuerto de Honduras, acompañado de una misteriosa joven de la cual iba tomado de la mano. Obviamente de inmediato se comenzó a rumorar si esta mujer se trataría de la nueva conquista de Cristian Nodal, pero seguidamente se comprobó entonces que esta misteriosa mujer lleva por nombre Mariana García, y además para alimentar un poco más esa onda de especulaciones y rumores, circuló un reciente video donde se veía a Cristian Nodal lanzándole un beso a esta mujer desde el escenario. Tal parece entonces que a tan solo cuatro meses de que se acabara este compromiso entre Belinda y Cristian Nodal, Nodal ya le consiguió reemplazo a la intérprete de Zapito. Y aunque él ha sido visto recientemente con muchas mujeres, hay una en especial que aseguran conquistó su corazón. Hablamos precisamente de la famosa influencer y modelo que lleva por nombre Mariana García, a quien aparentemente Nodal estuvo conociendo en la grabación de uno de sus videoclips, donde muchos aseguran que el cantante mexicano todavía andaba de novio con Belinda. Fue recientemente cuando Cristian Nodal se ha vuelto tendencia a viajar en su jet privado hasta Honduras, donde lo que más llamó la atención fue que iba tomado de la mano de una guapa mujer. Acto seguido, se dio a conocer que precisamente se trataba de Mariana García, quien es una reconocida modelo a la cual le están atribuyendo ser la nueva novia de Cristian Nodal. Si bien ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la noticia sobre su noviazgo, la cercanía entre ambos es más que evidente, pues en su más reciente concierto Cristian Nodal le lanzó un beso a la joven misteriosa que se encontraba muy pero muy cerca de la tarima y por si fuese poco le dedicó el tema llamado la mitad, por lo que todo indica que él está dispuesto a retomar su vida sentimental con esta famosa influencer. Como les comentaba anteriormente, se pudo conocer que el primer encuentro entre Cristian Nodal y Mariana se dio cuando esta última trabajó como modelo en uno de los videos de ese famoso cantante. Todo esto mientras Cristian Nodal aún estaba de novio de Belinda. De esta guapa mujer, se sabe que es egresada de la carrera de ingeniería industrial, pero en vez de ejercer esta profesión, prefirió hacer su carrera como modelo. También se sabe que en el año 2021, Mariana formó parte del certamen Mexicana Universal Sinaloa, donde precisamente obtuvo la banda de mis personalidad. Todo indica entonces que además de ser muy guapa, esta mujer tiene una personalidad arrolladora, la cual quizás fue la que se encargó de cautivar el corazón de Cristian Nodal. Y mientras muchos teníamos la esperanza de que Nodal pudiese regresar con Belinda, más aún luego de asegurar que platicaban, tal parece que nos vamos a quedar con la idea de que esto ocurra. Pues si bien ellos dos no han confirmado su relación, uno no anda por la vida tomado de la mano de cualquier amistad. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta nueva posible relación de Cristian Nodal con Mariana García, quien sin duda alguna no solamente es muy guapa, sino que no tiene nada parecido a Belinda. Así que quiero saber sus comentarios en torno a esta nueva relación de Cristian Nodal. ¿Están ustedes de acuerdo con que un clavo saca otro clavo? ¿O definitivamente piensan que son cosas de rumores que andan circulando por allí? No olviden suscribirse a nuestro canal y mantenerse informados con nosotros por acá en Famous Close-Up.